Malverde histórico, mítico y todo lo que trae, sino como lo está desarrollando él, la belleza que le pone, la poesía uno se imagina a Fernando ya haciendo ese personaje Malverde, el santo patrón Malverde es un personaje icónico de México, la gente lo conoce robaba a los ricos para darle a los pobres, que ponía por encima de su propia necesidad la necesidad del pueblo ha sido verdaderamente toda una aventura el poder participar paso a paso en el desarrollo de esta historia poder crear a Malverde a través de una estrecha relación con nuestro escritor, en este universo de ficción que creamos hay una serie de personajes maravillosos tenemos una gran historia de amor Jesús Malverde con Isabel Aguilar, que es nuestra protagonista femenina de alguna manera